Música Yo soy Bárbara Cabrera Y yo soy Yesenia Lillo Somos alumnas del Colegio Federico Acero Salazar Los de 16 seronarios Nosotros aquí tenemos el esfuerzo El interés por el deporte Y que siempre tenemos la forma Y la pasión de hacer deporte Nosotros necesitamos aros de básquetbol Arcos, pelotas para jugar, fútbol Eso es lo que necesitamos nosotros Música No tenemos una cancha, no tenemos arcos No tenemos implementaciones deportivas básicas Para poder que nuestros niños salgan de la calle Y así incentivarlos a algo mejor Música Música Arcos, pelotas para jugar ¡Gracias! Música Música Música